Hola amigos hoy les enseñare como hacer un solecito como estos, solo necesitaremos dos cuadrados de papel, la manera de realizarlo empezaremos de esta manera doblaremos a la mitad de la mitad en ambos lados después haremos este doblez y repetiremos del otro lado después doblaremos de esta manera y repetiremos en los lados que quedan lo siguiente será doblar así subiremos esta parte y donde estaba este doblez crearemos un pico y hacia atrás así les debería de quedar después de haber doblado los cuatro lados nos quedará algo de esta manera ya solo tendremos que hacer lo mismo con el otro cuadrado y encajarlos apretamos bien doblez si es necesario y ya habrá quedado adiós gracias por ver gracias gracias gracias